Me salió tu amiga, pero siempre he querido contigo Y sé que lo sabe, por la forma como te miro Y tú te intimidas, sabes que esas cosas son prohibidas No le quieres fallar a tu amiga, pero siempre he querido contigo Mami, si te cojo y yo te como toda, ruega por ahí que no te pilles sola Piensa que si falla la vida te cobra, ruega por ahí que no te pilles sola Porque si no, te vas a joder, te vas a enredar y vas a caer No me voy a quitar, te voy a seguir hasta que te tenga débil Ponte la pila, que te voy a enseñarle una botella de tequila Pa' que tú sigas, pa' que tú sigas Yo te quiero ver trepando bien cuesta arriba, arriba Olvídate de lo que opinas de ti y tus amigas Deja de pensarla, vente conmigo mamita Me de tu champaña favorita y la haze Pa' tenerte sola nena, mándame el ok Y paso a recogerte, porque quiero verte De ti no me canso, solo pienso en hacerte Cosas indecentes, quédame la verde Deja de frontear y ocultar cómo te sientes Ponte bonita, esta noche yo te voy a hacer mía Pa' que les diga, pa' que les diga Todas tus amigas que tú eres mía, mía Me salió tu amiga, pero siempre he querido contigo Y sé que lo sabes, por la forma en cómo te miro Y tú te intimidas, sabes que esas cosas son prohibidas No le quieres fallar a tu amiga, pero siempre he querido contigo Mami, si te cojo yo te como toda Ruega por ahí que no te pilles sola Ruega por ahí que no te pilles sola Olvida a tu amiga y atrévete Tienes la misión, mami, súmate Y contigo yo me voy, lo que tú quieras te doy No te sientas mal por ella y vente Dile que no te dejes tranquilos Que se quede sentada en el baquito Esa noche contigo me descrito Dile que nada más somos amiguitos Mamacita Dice que tengo la culpa Sé que te gusta, pero tú siempre lo ocultas Sé que te tengo pensando, analizando Tírate y no me hagas preguntas ¿Por qué no olvides a tu amiga? Yo te recojo en una hora sola Aunque esté mal entre nosotros Aprovecha que la vida es una sola Me salió tu amiga Pero siempre he querido contigo Y sé que lo sabes Por la forma como te miro Y tú te intimidas Sabes que esas cosas son prohibidas No le quieres fallar a tu amiga Pero siempre he querido contigo Mami, si te como yo te como toda Ruega por ahí que no te pilles sola Piensa que si falla la vida te coja Ruega por ahí que no te pilles sola Tainé Sky rompiendo Y ya tranquila mame Amé Dile Neon 16 Y ya tranquila mame 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 Gracias.